... Abril es el mes de la lectura y la Feria del Libro también llega a Ciudad Real. Será de los días 20 al 23 de este mes y contará con 14 stands. Como se viste el olor de un libro nuevo, Ciudad Real ya se engalana para recibir la Feria del Libro, que estará en la Plaza Mayor de la Capital, del 20 al 23 de abril. Una feria que en esta edición busca poner el foco en los más pequeños y en fomentar la lectura en sus pasos. Por eso su lema, una biblioteca en cada casa, no podía estar más de acuerdo. Este año el lema de la feria es una biblioteca en cada casa. Podemos indicar, así lo dicen numerosos estudios, que disponer de una biblioteca en casa redunda positivamente en la educación de nuestros hijos e hijas. Que una casa sin libros es una casa sin alma y que nuestros hijos nos vean leer es sin duda la mejor manera de conseguir que ellos lean. El fomento de la lectura también es uno de los objetivos de la Concejalía de Cultura. Este año la participación ha aumentado. Queremos agradecer expresamente a la Diputación Provincial su participación, con una subvención de 4.000 euros, y también a los libreros y asociaciones que van a colaborar en este año desarrollando actividades. Con un presupuesto total de 11.000 euros, incluyendo una subvención de 4.000 de la Diputación Provincial, sale adelante esta Feria del Libro, que por tercer año consecutivo es sinónimo de éxito. Este año el tamaño de la carpa será mayor y serán un total de 14 están los que la formen. Sin olvidar las más de 48 actividades que, entre presentaciones, firmas, cuentacuentos, música y gastronomía, darán forma a esta Feria del Libro. El compromiso que llegamos con los participantes era realizarla otra vez en la dicha plaza, pero aumentando el tamaño de la carpa. El año pasado se nos quedó pequeña, de tal manera que este año tendrá unas dimensiones de 30 por 10 metros, más de 300 metros cuadrados dedicados a la lectura, al libro y a la cultura. Quiero agradecer a los participantes el entusiasmo que han mostrado también a la hora de proponer el conjunto de actividades que vamos a presentar y que complementan una oferta de gran magnitud. Con estos ingredientes podemos decir que esta es la Feria del Libro más participativa de las celebradas hasta ahora, ya que prácticamente todos han participado a la hora de aportar actividades, de tal manera que aumentamos respecto al año pasado las actividades. Si el año pasado fueron 36, este año son más de 48 las actividades todas gratuitas que se van a realizar y todas relacionadas con el libro y la lectura. Un elenco de actividades en las que han participado decenas de librerías de la capital y en donde no faltará el acto institucional de homenaje a Cervantes.